estamos con ustedes otra vez, pero ahora vamos a hacer unas boquillas boquillas en puerta, y como muchos me comentan que el yeso que hago yo, a veces si me dura es como les comento en los videos anteriores, ahorita este yeso, salió de los que tardan mucho tardan mucho para estar, por eso ahorita voy a acomodar todo alrededor de las boquillas me da chance de hacer todo alrededor de las boquillas, y principalmente como ustedes deben saber este video, estos videos que estoy haciendo, muchos videos, son para mucha gente que están empezando a ser yeseros, ahora si que son principiantes, entonces mis camaradas que a lo mejor saben más que yo, ya son yeseros chingonazos, ahora si que no es que estoy subiendo para yeseros que ya saben, los que ya saben, me respeto, esta bien, cada quien hace su trabajo como uno puede, como uno se enseña, mis videos son didácticos para la gente que lo están pensando y quiere hacerlo el mismo personas que quieren hacer su trabajo, también ellos que no quieren pagarle a uno, ya que se no quieren pagarle a uno, entonces ellos quieren hacerlo, pues vengan a hacer los videos, a ver si pueden hacerlo también, verdad prácticamente sabemos nosotros que se necesita, pues practica en el yeso y todo, necesitamos estar practicando para saber las cosas que uno sabe, entonces esto es lo que se trata de estos videos, para la gente que pues le echa ganas que de aprender de yeso, para mis amigos albañiles, que pues quieren ser yeseros también, ya llevan una ventaja de que ya saben lo que es albañilería, lo que es plumear, lo que es sacar reventón, lo que es sacar nivel entonces, pues ya se desdificultaría un poquito, pues menos el yeso, verdad, entonces para yeseros que van a ser que los que no saben de albañilería, electricidad, incluso voy a estar subiendo videos, hasta de luz hasta de la luz, nomas que se me presente la oportunidad de hacer esos trabajos, de albañilería igualmente que se me presente hacer zapatas, hasta pegar ladrillos, hacer todo eso voy a estar subiendo, que es principalmente a lo que yo me refiero, que hay gente que no sabe una cosa, hay gente que pues ya la sabe, entonces pues ya nomas hacerles su derecho de opinar, pues que hay que darle oportunidad a los muchachos nuevos que pues quieren enseñarse, les falta poquito, a lo mejor ver un video, porque les falta algo, igual como hicimos la práctica, hace el maestro, entonces aquí lo que se trata es, que voy a estar subiendo un video también así, que hacer boquillas, que dice uno, pues para unos yeseros, ya es fácil, ay a mi que me va a enseñar ese maestro está bien, este video quizás no es para ti, que tú ya eres yesero, que a la rasta, más chingón que yo pues se ríen, les causa gracia, pues también no hay problema, pero así pues prácticamente son videos que hay que enseñar a gente que pues ahora sí que les falta poco, pero están practicando, hacer su yeso, les falta algo, yo batallé mucho también cuando empecé, no me acabé de enseñar bien, porque pues me salí antes de que me acabara de enseñar mi maestro batallé más así, antes no miraba yo los videos, no miraba yo desde abajo, me faltaba algo pero ahora que hay la oportunidad de pues, de ver videos, y ya no está uno con el maestro, sino que ya estamos laburando su trabajo, pues hay que checar de verdad, a lo mejor a uno le falta algo, y así pues ya sabemos que nos falta entonces ahorita vamos a hacer boquillas, vamos a querer esto por puertas de boquillas, y pues sacar su nivel, su plomo y su escuadra bueno entonces, el que guste ver el video, ahí vamos, empezamos y 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